Vamos a grabar, vámonos con este tema que voy a dedicar para todos los salseros que hoy nos acompañan en este programa. Esta grabación va dedicada y porque nos la han solicitado, esta grabación ya la trabajaron algunos de nuestros compañeros y vamos a dedicar este tema muy en esencial, con mucho cariño para mi gran amigo Javier, el salsero. Vamos a bajarle un poquito, vamos a bajarle una rayita, no se enojen, y si se van a enojar mañana, ahí se ven en el kiosco. Por favorcito, nos indican, dice Piñín, dejamos pasar a la señorita. Por favorcito, por favorcito, no pleitos jóvenes, ahora que se baile termine como debe de ser. Tenemos saludos para la gente de Prado, Solana del Gallicón y la 18. Tenemos saludos, dice para el Gancito Bimbo, no porque se roban los viejitos. Palgancito Bimbo con Gabero Karen Mancha en su memoria del Placita Alborada 2, Ecos y la Conga. Allá el 8 del Hebrero, Pouso Perea Ecos en Alborada 2 para Ale de Llanuras. Que llegue el año nuevo, desde que tú te fuiste, no quiero que llegue la vida, si no estás conmigo, no quiero que llegue el año nuevo. Mi amor, por favor, vuelve, 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 de donde quiera que estés. Ahora, jóvenes, voy a mandar un saludo para Asgar y Suaigao, Suaigao Alexis. Vámonos con esta salsa. Vamos a pedirle a la fleximanía, por favorcito, ¿qué dice? Saludos esenciales a Sonido Mimi de Lote 62. Fausto, Fausto Cabina, por favorcito. Tenemos saludos para los chabacanos de Prados Norte. Tenemos saludos, dice Rapidito. Bueno. Tenemos saludos, dice para Yareli y Pepe. La gente de Prados Norte. Ya, chica, muchos saludos a los chabacanos de Baila. Vamos a bailar sabroso. Ahora sí, ya están las cámaras listas, señora. Señora, no necesito tomar cervezas, tengas a grabar. Vámonos con este tema que voy a dedicar para todos los salseros que hoy nos acompañan en este programa. Esta grabación va dedicada y porque nos la han solicitado, esta grabación ya la trabajaron algunos de nuestros compañeros. Y vamos a dedicar este tema muy inesencial, con mucho cariño, para mi gran amigo Javier, el salsero de la noche. Así que, vamos a complacerlos. Y esta grabación se titula, la grabación nos dice... Desde la colonia de los artistas. Maya a cabina. ¡Vamos a bailar! 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 Ese tema va dedicado para todos los salseros, de parte de Javi, el salsero, nos dice... ¡Fui, tu amante! ¡Échale sabor! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Ay, sabroso! ¿Cómo dice? ¡Ay, sabroso! ¡Ay, sabroso! ¡Fui, tu amante! ¡Javi, el salsero! ¡Ahora con la conga! ¡Ga, ga, ga, ga! ¿Cómo dice? ¡Déjame sentir contigo, la verdura de tu piel! ¡Vamos a recordar a Acapulco, guerrero! ¡Y sabroso! ¡Ga, ga, ga, ga! ¡A lo prohibido de este año! ¡Ga, ga, ga, ga! ¡Y sabroso! ¡La conga! ¡Ga, ga! ¡Se unieron para el tiempo! ¡Como dice! ¡La silencia de su cuerpo en la sombra de la imagen! ¡Dice! ¡Y tu pecho me quemaba! ¡Mientras yo a ti! ¡Para allá se la gloria pues hermosa! ¡Para julio! ¡Como suena súper lindo! ¡Allá! ¡Como dice! ¡Me radiaba todo el cuerpo! ¡Fue un momento un interés! ¡Como se llama! ¡Fue el primero! ¡Como se llama! ¡Fui tu amante! ¡Para Zaginzacán! ¡Y los araganes de la presa! ¡San Juan y los caracoles! ¡Sonido Pacífico! ¡Iban y el bombas! ¡Hector! ¡El Puebla! ¡Vámonos! ¿Te acuerdas de Acapulga? ¡Ay, papá! ¡Dice! ¡Esa noche para Mayra! ¡Unidad del Rosario! ¡Al brilloso! ¡Fue un sueño realizado! ¡Ajá! ¡¿Cómo dice? ¡La inocencia de todo! ¡Ahí va para Luisito! ¡Y el trancado de todo! ¡Para ti, bizcocho! ¡Has dejado de ser niña! ¡Qué gorda! ¡Qué rapía! ¡Y tu cuerpo me quema! ¡Quierre! ¡El Salsero de la Noche! ¡Y cuando me dijiste que yo nunca te olvido! ¡Para mi niña Brenda! ¡Con todo ese amor de Cristian! ¡Me rodeaba todo el cuerpo! ¡¿Cómo dice? ¡Por momento un instante! ¡Fue el primero! ¡¿Cómo se llama la canción? ¡Fu! ¡Fui tu amante! ¡Fui el primero! ¡Ajá! ¡Fui tu amante! ¡Yeah! Tuve ganas de tenerte, y no sacarte de verte El chino, la chiquismaya, la colonia prensa Y ti, el chino, Michoni, el piñayo Échale sabor, palagua payares Con mucho amor, cepillí, para Karen, chicas super poderosas Ahí va para la nena con mucho amor, del Mickey Fui tu amante, que casas, sabroso Para una noche de ternura, que no llevo hasta la locura Fui tu amante, que bonita salsa Fui tu amante, tuve ganas de tenerte, y cagateme Mi compadre el Bobayín, una cinco de mayo de cama Fui tu amante, Pedro Conga, monte la cumbia de luna Panemo, Michael y el Lunes, C.P. Para mis cuatro amores, Saori, Peter y Edgar Baribón y el Sapo, la conga, de corazón Y así, hasta el cajón Vaya con sabor, ese fantasmo Y así, hasta el cajón Y así, hasta el cajón Ahí va para mi agarro, aquel, y C.Sosa, Arely Con mucho amor Fui tu amante Así, de paz de los dos Fue una noche de ternura Que no llevo hasta la locura Fui tu amante Fue un momento, un instante Fue el primero Fui tu amante Fui tu amante Fui tu amante Ahí va para mi pantorrillas Y los reyes del sabor Fui tu amante Sabroso Ese calabozo Chino Chobi Chiqui La partida El Masti Balardi Fue tu amante Fue tu amante Fue tu amante Y el regalo de tu vida Sabroso El Pancho Adentro Zorros Nueva York Como dice Como dice Va dedicado para el Club Puerto Rico La nena En su memoria Fue tu amante Fue tu amante Tuve ganas de tenerte Y no sacarte de mi mente Fue tu amante Sabroso Fui tu amante Queo y la fleximanía De la incendia de tu amante Queo Queito La señora Adriana Fue tu amante Ya se durmió Sabroso 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 Para Gerardo y Charly Prado Norte Y este es tu salsa Moscón Fue tu amante Fue tu amante Dice Para los incomparables De la colonia de los artistas Fue tu amante Chucky, Pancho y Chole Doño Chino Pata Diablito, Bacheco y Ejebeto Posada Papiro Mauricio Y no sacarte de mi mente Fue tu amante La inocencia de tu alma Te ha arrancado de tu vida Ahí va para el carcas Ese carcas Vasos rojos Ahí va para mi niño el salserí ¿Cómo se llama? Fue tu amante 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 Sonido La gaita Tu me ganas de tenerte Fue tu amante Sabor Todos los regañados Fue uno que viene Fue tu amante Malditos Vals Florecida independiente Vaya Juan del Rincón Los tres cintes igres Ahí va para Cati San Juan Dragón Sabor Pitucos de la 25 San Rafael Cuacalco Chava Iván y Centro Albino y Yoño El Lata Ahí está la morenita Y sus morenitos Y sí, son morenitos Ajá Pancho Banda Internacional Tornos Dallas San Francisco Rebañón El Guasol Al Guasol De San Rafael Cuacalco Sesosa María Guadalupe Vargas Ay, Gabrón Desde Xochitl, Guacán, Guerrero Hoy presente Prado, CKTP No sé dónde será Vendrán La Compa La Compa